Canon R10, R7 o R8. ¿Qué cámara es para ti según tus necesidades de trabajo? Estas cámaras son cámaras de entrada dirigidas a amateurs o principiantes de la fotografía e incluso del video. Aquí te contaré cuáles son sus diferencias y hacia qué tipo de trabajo están dirigidas para que si tú estás en búsqueda de una cámara de inicio puedas hacer la mejor elección. Comencemos hablando de la R10 y la R7, ambas cámaras lanzadas en conjunto pero con distintas características. Vamos a comenzar con su sensor. Ambas tienen un sensor APS-C y cuentan con dual pixel, así como enfoque de seguimiento en personas, animales y vehículos. En fotografía, en la R10 podemos encontrar un sensor de 24.2 megapíxeles y 651 puntos de enfoque. Con esta cámara podremos tirar hasta 23 fotos por segundo con el obturador electrónico y 15 fotos por segundo con el mecánico. Mientras que en la R7 encontramos un sensor con 34.5 megapíxeles y los mismos 651 puntos de enfoque. Mediante el obturador electrónico podremos capturar hasta 30 fotografías por segundo y con el mecánico 15 fotografías por segundo. Adicionalmente cuenta con dos ranuras para tarjetas SD, lo que nos permite despreocuparnos por si se llega a llenar alguna y debemos seguir capturando contenido pues tenemos una segunda de respaldo. O bien puedes elegir que una tarjeta SD registre las fotografías y la otra registre los videos. Hasta aquí podemos observar una diferencia en la resolución de imagen, ya que con la R7 vamos a poder obtener una imagen un poco más grande, lo que nos beneficia si pensamos en imprimir, a diferencia de la R10. También podemos observar un cambio en la velocidad de obturación de fotografías por segundo, lo que nos permitirá poder capturar elementos en movimiento con mayor facilidad. Algo importante a mencionar es que la R10 llega siendo una cámara muy similar a la EOS Rebel T8i, por supuesto con sus mejoras en cuanto al nuevo sistema mirrorless de Canon, mientras que la Canon R7 llega siendo muy similar a la Canon 70D Mark II o bien a la R3 por las bondades que nos ofrece esta cámara, pero en formato APS-C y siendo como su hermana pequeña. Por supuesto ambas son más ligeras a sus antecesoras y cuentan con un tamaño de cuerpo más pequeño. Y siguiendo con especificaciones fotográficas, vamos a ver una diferencia mayor contra la Canon R8, ya que esta tiene un sensor full frame con 24.2 megapíxeles. Tenemos un sensor más grande conservando la cantidad de megapíxeles que tiene la R10. Esto trae como consecuencia una mayor sensibilidad en condiciones de baja luz. En la R8 podemos encontrar 1053 puntos de enfoque y podemos capturar 40 fotos por segundo con el obturador electrónico, lo cual la convierte en una cámara con un rendimiento mayor para fotografía deportiva. Adicionalmente a su enfoque automático con tecnología de inteligencia artificial. Las tres cámaras cuentan con un sistema llamado HDR-PQ. Este se guarda como un archivo HEIF que utiliza un algoritmo de compresión HEVC 422 de 10 bits, lo que nos da una gama tonal más amplia a diferencia de un JPG que utiliza un esquema de compresión de 8 bits. Pero ahora conozcamos el rendimiento de cada una de estas cámaras en video. Las tres cámaras graban en 4K, pero con distintas especificaciones. La R10 graba 4K sin recorte hasta 29.97 frames por segundo, con un aumento de frecuencia de muestreo de 6K para una mayor calidad. Y con un ligero recorte podremos grabar hasta 59.94 fotogramas por segundo. Con la R7 tenemos grabación en 4K hasta 59.94 fotogramas por segundo y nos ofrece una opción llamada 4K Fine, la cual nos genera un sobremostreo de 7K grabando hasta 29.97 fotogramas por segundo. O bien, podemos grabar en Full HD hasta 120 fotogramas por segundo. Y en la Canon R8 tenemos un 4K a 59.94 fotogramas por segundo con 6K de sobremuestreo. Y grabando en Full HD podemos alcanzar los 119.88 fotogramas por segundo con una grabación de hasta 30 minutos. O grabando en el mismo Full HD, pero con 179.82 fotogramas por segundo, alcanzamos una grabación de hasta 20 minutos de duración continua. También cuenta con un modo de grabación de video en vertical con un marcador de aspecto, lo que nos permite visualizar los límites de nuestra imagen sin necesidad de tener algún monitor adicional, lo cual nos pueda generar estos márgenes. Podemos observar que estas tres cámaras comparten algunas especificaciones, pero otras pueden llegar a cambiar. Ahora que conoces sus principales características, ¿con cuál te quedarías? Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros. Y recuerda que Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la galaxia.